Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los Audis LCD 4Z. Este Audis LCD 4Z tiene el mismo precio que el tope de gama, el LCD 4, y esto básicamente es porque es el mismo auricular, simplemente Audis le ha hecho un par de cambios. El primero, se ha aligerado el conjunto, Audis promete un 25% menos de peso, dándole un chasis de magnesio más ligero que el de madera que tenía el LCD 4 normal, y también se le ha hecho un cambio en la impedancia, se ha bajado drásticamente, y nos va a permitir mover los dispositivos móviles como pueden ser un M15 por salida normal o un M11 Pro por salida balanceada. Aquí como veis tendríamos los LCD 4 más de cerca, quitando esta pieza que sería la única que está construida en plástico, todo el resto del auricular son materiales de alta calidad, vamos a tener fibra de carbono, vamos a tener piel, vamos a tener magnesio, metal, lo que es la copa, a mí es un detalle que me ha gustado mucho del auricular, como veis la rejilla está fabricada en un color entre cobre y anaranjado, que la verdad es que contrasta muy bien con lo que es el negro del resto del auricular, toda la copa está fabricada en magnesio, el brazo que sostiene la copa con la diadema igual, por arriba tendremos el regulador de la propia diadema, también construido en metal, y sobre todo lo que a mí me parece un detalle de mucha calidad es la propia diadema, que siempre pone Audis en sus modelos tope de gama, lo que es la parte exterior está fabricada en fibra de carbono, también para aligerar el conjunto, y la parte interior, que es la que contacta con nuestra cabeza, está fabricada en piel, piel auténtica y en diseño plano, que a mí la verdad es que es el diseño de diadema que más me gusta, porque reparte muy bien el peso por la cabeza, no crea puntos de presión, como creaba a veces la diadema antigua que llevan los Audis, que era más acolchada, como con colchoncitos, solía crear puntos de presión en la cabeza, con esta diadema va a ser mucho más cómoda la experiencia, también lo que son las almohadillas, como veis tenemos mucho espacio para la oreja, almohadillas también que son muy mullidas, espuma con memoria, también fabricada en piel auténtica, y por último vamos a tener los conectores del propio cable, como veis aquí, estos conectores son marca de la casa, siempre los fabrico con la Audis, vamos a tener Mini XLR de 4 pines, y de esta forma vamos a poder conectar el cable que viene de serie, pero en un futuro si queremos conectar un cable más largo o un cable balanceado, vamos a poder comprar uno para ellos, así que como os comentaba, una construcción tope de gama, están fabricados como un tanque, y la verdad es que se agradece esa utilización del magnesio, sobre todo para aligerar los LCD4, que eran un poquito pesados en la cabeza. Ahora vamos a ver los accesorios que vendrían incluidos con estos LCD4Z, en primer lugar lo que más nos va a llamar la atención va a ser el maletín rígido de Audis, este maletín se eliminó en los modelos de la gama de entrada, con una rebaja también en precio de esos modelos, pero los modelos tope de gama de la marca se sigue incorporando, es un maletín rígido de transporte y que viene sellado, es decir, incluso aunque lo llevemos y nos llueva, no va a entrar agua dentro del maletín, viene también con un cierre mediante botones, todo la verdad es que queda muy seguro y muy bien sellado, y una vez abramos el maletín vamos a poder ver lo bien protegido que va, vamos a tener espuma de acolchado, tanto en la parte superior como inferior del maletín, y todos los accesorios y los auriculares van a ir en su hueco, una vez se cierra el maletín nada de esto se mueve, va a ir todo muy seguro, no nos va a chocar el cable con los auriculares pudiendo rayarlos, viene todo la verdad es que muy en su sitio y está siempre a salvo de cualquier golpe, por último tendremos el cable de conexión con los auriculares, viene terminado en un jack 6.3 mm de la marca Neutrik, la verdad es que es de muy buena calidad, muy robusto, y también los conectores a las copas que nos van a llevar conexión Mini XLR de 4 pines, también conectores REAN, una muy buena marca de componentes, y en general, como os comento, un conjunto que está muy bien, sí que es verdad que por el precio yo echo de menos en falta quizás un cable balanceado, nos puede haber incluido un cable balanceado XLR o para nuestro amplificador, o incluso un cable 4.4 mm Pentacom para un reproductor, la verdad es que es una pena que no lo lleve, pero en general los accesorios que nos lleva son de muy buena calidad y van a permitirnos llevar nuestros Audis a cualquier lugar sin que sufran ningún tipo de daño y siempre muy bien protegidos. Ahora voy a proceder a ponerme los LCD 4Z en la cabeza. La verdad es que es un auricular que no es ligero, pero con los nuevos ajustes Audis, el tema del Magnesio han aligerado un poquito el peso, la diadema plana, como veis, se adapta bastante bien al contorno en la cabeza, las propias almohadillas, que son bastante acolchadas, y en general la presión, que es ligera, hace que el auricular se quede muy bien en el sitio y la verdad es que yo he estado escuchándolo incluso 3-4 horas seguidas y no he notado ningún tipo de punto de presión ni incomodidad, así que lo vais a poder llevar perfectamente para vuestro día a día, escuchar vuestra música y sacarle todo el partido a vuestras canciones de alta resolución. En cuanto a los datos técnicos de estos Audis LCD 4Z, se ha bajado la impedancia a 15 ohmios y mantiene una sensibilidad de 98 decibelios, de esta forma van a ser muy fáciles de mover, no podremos moverlo, eso sí, desde un portátil o fuentes que tengan muy poca potencia, pero sí desde fuentes con potencia media-baja, normalmente entre unos 400-500 milivatios lo van a poder mover perfectamente, eso sí, lo que recomendamos es un buen DAC, ya que es un auricular tope de gama y para sacarle todo el jugo necesitaremos una fuente que nos dé un audio limpio y preciso, yo todo este tiempo lo he estado probando con un M15, podríamos utilizar también un cordugo, podríamos también utilizar el D90 de topping, en general DACs que tengan una buena relación señal-ruido y nos dejen sacarle todo el partido a estos auriculares. En estos LCD 4Z, la verdad es que Audi se ha puesto toda la carne en el asador y ha integrado todas las tecnologías de las que dispone la marca, en primer lugar tendremos las guías Phasor, estas guías se introdujeron hace ya unos años en los auriculares Audis, el LCD 2 Classic por ejemplo no las lleva, más que nada para rendir honor a ese primer modelo, y este tipo de guías lo que hacen es guiar el sonido que sale a nuestras orejas y por lo general nos van a dar unos agudos más limpios, más fluidos y más extendidos. Otra de las tecnologías que integran estos LCD 4Z, va a ser su doble parrilla de manes, Fluxor, que nos va a dar una fuerza magnética de 1,5 teslas bastante elevada y lo que va a permitir esto es que tengamos unas respuestas en frecuencias ultra rápida y muy poca distorsión, todo ello apoyado por la bobina de imán o lo que se suele llamar bobina de voz, Uniforce. En general tenemos un campo magnético, como os comento, de muy alta intensidad y nos va a dar un sonido limpio, lleno de matices y con muy poca o casi nada de distorsión. Para rematar, vamos a tener un diafragma de 106 milímetros, ultra grande y muy delgado. También se suele miniaturizar cada vez más el diafragma, se suele hacer ya a escala nanométrica y esto también es para obtener una distorsión muy baja, también apoyar este tipo de respuestas de frecuencias muy rápido y sobre todo cuando una frecuencia pasa de otra, ya sea de grave a medio o de medio agudo, ser muy rápida con casi cero distorsión y darnos todo el detalle en nuestro audio. En cuanto a perfil de sonido, estos Audis LCD 4Z nos dan un perfil muy marca de la casa, muy centrado en medio y grave y que nos da un audio, la verdad es que muy cálido y muy agradable y que se aleja un poco de lo que nos suena ofrecer otros topes de gama como los Focal Utopia o incluso los Sennheiser HD800S que tienden más a buscar el detalle, a ser más equilibrados y más analíticos. En cuanto a los agudos de estos Audis LCD 4Z tenemos unos agudos muy extendidos, realmente es el modelo que más brilla en este apartado pero siempre se encuentran, como os comentaba antes, con una extensión relajada, no caen nunca en sibilancias, nos dan, como os digo, unos agudos muy fluidos que dan mucho detalle, sobre todo en violines, platillos y ese tipo de frecuencias que se mueven en el rango de los agudos y nos da efectivamente mucho detalle pero también de una forma muy relajada que nos permite disfrutar toda la música o incluso si escuchamos mal las grabaciones pueden ser de rock o punk, que estén mal grabado no nos tira, digamos, todo el detalle a la cara no caen en sibilancias y nos da, como os comento, un perfil muy disfrutable y que vamos a agradecer en largas sesiones de escucha. Las frecuencias medias de estos Audis LCD 4Z son las que más brillan, como pasan prácticamente casi todos los auriculares de Audis tenemos unos medios muy definidos, muy adelantados y que nos va a dar todo el detalle y también que cae muy poco, digamos, en la contaminación con el grave que también es muy lineal y se introduce muy poco en la frecuencia media con lo cual va a ser muy fidedigno la grabación vamos a disfrutar de voces, por ejemplo, temas de Michael Bublé Diana Kral, sobre todo temas muy vocales lo da con mucha definición, mucha calidez pero también es muy preciso así que en temas de rock con mucho riff de guitarra como pueden ser de ACDC o Led Zeppelin vamos a tener mucha rapidez en la guitarra y mucho detalle, sobre todo en las frecuencias medias que nos van a hacer disfrutar tanto con música vocal tranquila como música muy instrumental y cañera el grave de estos LCD4 también es otra de las frecuencias que a mí más me ha gustado dentro del auricular es un grave muy lineal nos da un gran impacto y sobre todo mucha rapidez y transiciona muy bien al subgrave tiene muy poca caída en subgrave con lo cual vamos a tener una muy buena extensión en esta frecuencia e incluso para géneros que no se suelen escuchar digamos en estos rangos de auriculares tan audiófilos como la electrónica, el rap o el hip hop nos va a dar una buena pegada no va a ser un auricular con mucho énfasis en grave que contamine el medio pero sí con una buena extensión una gran pegada y que nos va a hacer disfrutar de géneros muy cañeros y con mucha extensión en este tipo de frecuencia en general en lo que se trata de escena los Audis no suelen gozar de una escena excesivamente amplia en este tipo de apartado tendríamos por delante a los 8800S como os comentaba son escenas más bien medianas tirando a grandes pero no extra grandes pero que posicionan también muy bien los instrumentos y en este caso en el FD4 vamos a tener una escena más amplia de lado a lado que delante a atrás en general vamos a escuchar los instrumentos de izquierda a derecha con mucha amplitud pero lo que serían los instrumentos más delante a atrás vamos a percibir los más cercanos por lo general esto brilla mejor con música que no tiene excesivo instrumental como puede ser el pop o el rock y en clásica o instrumental lo hace muy bien pero sí que es verdad que para géneros que tiene mucho instrumental como óperas, piezas también sinfónicas quizás nos van a dar una mejor respuesta los 8800S con una escena también muy amplia pero como os comentaba el posicionamiento es tope de gama tenemos un posicionamiento que nos permite discernir siempre donde viene cada instrumento así que por lo general tenemos una escena media como os comento tirando amplia con buen posicionamiento y que nos va a dar un detalle muy bueno de donde nos viene cada frecuencia como conclusión recomendaría estos Audis LCD 4Z tanto aquellos que os queráis introducir en la marca y busquéis el mejor sonido que ésta pueda ofrecer como todos aquellos que ya habéis disfrutado de algún auricular de Audis y buscáis ese perfil tan cálido con un muy buen medio y grave son unos auriculares que en general van bien con casi todo tipo de música pero que sobre todo nos van a sacar una sonrisa en música muy cañera y música también vocal que tenga un gran desempeño en grave y medio y también la ventaja de este auricular va a ser su gran ligereza y que lo vamos a poder mover desde cualquier dispositivo así que como os comento tenemos un auricular que nos da toda la definición fácil de mover y sobre todo más cómodo que su antecesor pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo